Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Zona Rosa y la clínica odontológica Zanabria Matiz a través de su director Jairo Zanabria envía un saludo muy especial de navidad a todos los televidentes de Zona Rosa y CNS Noticias. Bueno queremos compartirles que Zanabria Matiz odontólogos especialistas ha tenido un año bastante exitoso por toda la acogida que ha tenido y la respuesta que hemos tenido con nuestros pacientes entonces para los cuales tenemos un eterno agradecimiento estamos muy satisfechos con las sonrisas que estamos brindando a la comunidad tulueña al equipo de trabajo que trabaja día a día con un sistema de gestión establecido encaminado básicamente a satisfacer. Todas las necesidades de los pacientes que hoy en día buscan una sonrisa, una sonrisa Zanabria Matiz que tenemos la oportunidad de brindarle con un excelente equipo de trabajo. Para todos este año, en el 2015 estamos preparados para seguir aportando a la salud oral en Tuluá, para seguir regalando sonrisas a Zanabria Matiz con todo un equipo, un recurso humano y equipo de trabajo articulado completamente para cumplir todos los objetivos y todas las expectativas que los pacientes están buscando con nuestra clínica. Zanabria Matiz les desea... ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! La gestora social del municipio Ana Olínez Pedro también envía su saludo de Navidad a través de Zona Rosa. Es un saludo grandísimo de Navidad a todos los tulueños, a los municipios cercanos que también ven, de verdad porque esto es una época de recogimiento, una época de unión familiar, que se la gocen, que se la gocen con tranquilidad, en paz y que pidan muchos deseos para que este 2015 que viene sea lleno y cargado de muchas buenas noticias. ¿Quién se está pidiendo al niño Dios, gestora? Paz espiritual, siempre pido eso, yo pienso que cuando uno tiene paz espiritual se siente uno reído de la vida y eso siempre le pido y gracias a Dios he sido bendecida. Una linda y muy familiar novena de Navidad es la que se vive en el barrio Fátima, acompañamos a esta comunidad. En torno al pesebre móvil de la Escuela Simón Bolívar se reúnen cada atardecer, ya acercándose la noche la comunidad del barrio Fátima para hacer realidad una de las más tradicionales costumbres decembrinas. Pues me parecen, este año me parecen muy animadas, están muy motivadas, los policías se han preocupado mucho por la seguridad, animarlos, han decorado muy bien las cosas, este año me ha gustado muchísimo. Muy bonito, muy especial, sí, muy bonito. ¿Por qué llamar a Dios? Porque es en vivo y entonces es mejor así. La novena reúne varias familias del barrio Fátima y esperan con anhelo la llegada del 24 de diciembre. No olvide que Teluro Producciones es la posibilidad de vernos de cerca y que este 24 de diciembre estaremos presentando el gran especial de Navidad con muchos artistas. Hoy los Recochamban hacen la invitación al especial. Esta época del año es especial para la música parrandera, por eso los Recochamban no podían faltar en el especial de Navidad de Teluro Producciones, que se emitirá. Este 24 y 31 de diciembre. Bueno, saludos muy especiales para todos, los proyectos son en grande, confirmamos Feria Manizales, vamos a estar también por ahí por las ferias de Cali, estamos haciendo también mucho trabajo lo que tiene que ver con empresas, así es que trabajito gracias a Dios en fin de año. Perfecto. Hay nacionales e internacionales como Andalucía, Bugalagrande y Yotoco. Y aquí están los Recochamban, con una expectativa muy grande con este nuevo tema que se llama Para la Recocha y Vamos, estamos abriéndonos espacio en la zona del eje cafetero y eso para nosotros ha sido de prestigio muy importante. José, ¿qué dicen? Sí, sí, perfecto. Todo lo que ellos han dicho está totalmente de acuerdo. Como su nombre lo dice, son una recocha hasta para hablar de sus proyectos musicales. Bueno, hicimos una canción que se llama Para la Recocha y Vamos, y una canción que le hicimos al reggaetón, le hicimos una parodia, la canción de Ahí Vamos. Ese es el número de Tres de Corazones. Sí, y le hicimos una parodia también a una canción que tiene que ver con electrónica. Animals. Animals, que tiene una electrónica. Animal, animal. Para la fiesta vamos, cuando nos desparchamos, mandamos por el guarón. Y a la media hora todo el mundo para la Recocha y Vamos. Y la del dolor. Ay, 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 ay. Nos vamos, nos pegamos. Donde quiera que allá son Cocho y vamos. Andes sea, nos pegamos, así no nos invitan, pero tampoco nos van a decir que no vamos. Ellos también estuvieron en la grabación del especial que se emitirá este miércoles 24 de diciembre desde las 9 de la noche. Porque nos dijeron que no viniéramos, pero nosotros quisimos volver, quisimos integrarnos, quisimos regresarnos. Y además siempre nos han dicho, venga, entonces nosotros pegamos cuando sea. Para nosotros siempre ha sido un placer estar en este especial, porque realmente como promoción es muy bacano para nosotros, porque nos hemos dado como a conocer mucho más y eso es lo importante, ¿no? Y además es una manera de mostrar la nueva imagen de los Recocha y Vamos. El nuevo logo, el nuevo escudo, el escudo de nosotros, el pito, porque con el pito prendemos la fiesta. Y suena así, vea, así. Un, dos, tres. Ahí tiene. Y esta es su apreciación sobre la acogida del público. ¡Ah, excelente! El público nos cogió muy bien, nos cogió de por acá, nos cogió de por acá. No, 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 la acogida. Una acogida no muy buena, bacano, chévere, muy bacano, porque la gente de Tuluá, el corazón del Valle del Cauca y de otras ciudades, pues siempre llegan, cuando dicen Recochambán, la gente como que piensa como a dudar. Pero después es que van en Tarimato lo que hacemos, el humor, las parodias, música tropical, parranderas, sus propias canciones y ven que todo es un conjunto de una serie de cosas, entonces dicen, ¡ah, bacano! Ya, muchas gracias, déjala el señor, por favor. Sí, no, no, ya dijo todo, ya dijo todo prácticamente. Como dice eso, entonces, claro, la gente es de... Ya, gracias, bueno, ¿qué dice? Pero en esa fiesta hemos sabido que Tuluá es nuestra casa y que afortunadamente la gente sabe quiénes somos y hace que el grupo se sienta como en casa. Sí, como en casa. Y esta, su invitación a ver el especial este 24 de diciembre. Bueno, para todos, en cualquier tipo de televisor, sea grande, chiquitico, dejo viejitos, Full HD, lo que sea, lo que sea. De 85 pulgadas, de 90. Que se vean el especial de Navidad con el grupo cómico musical Lo Recochambán y una cantidad de artistas más, por ejemplo, un señor que canta... ¿Cómo que va acá? Te dije un día que no fueras a fallarme Que si lo hacías, moriría mi corazón O sea, también está en el especial Entonces, muchas gracias a todos, muy especial para que se lo vean, ¿no? Vamos a brindar saludos de una forma especial Los invito pa' que vean, hombre, este gran especial Esta trova voy a hacerla Y en eso sí lo destaco Nos vea el 31 y lo vea el 24 Contéstale, 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 déjame, por favor No, 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 la trova, hombre, la trova, la trova Se vio contestar, le voy a contestar No, el celular, la trova Una trova, por favor, pa' te duro En eso tenés razón, pues paz y felicidad Y que se la gocen toda, pues, en esta Navidad Gracias, un abrazo y aquí están Los Recochambán Pa' que recochen Lo dijimos más rápido, lo dijimos más rápido que otras veces Es todo por hoy, no conduzcan embriagados No se excedan con el licor Y sí a la tolerancia y no a la pólvora Campaña de CNS Noticias y Zona Rosa Un abracito, chao, chao Soy la mayor Marta Lucía Ramírez Cárdenas Encargada de la Escuela de Policía Simón Bolívar Queremos brindarles a toda la comunidad tulueña Y a los residentes en los municipios del Valle del Cauca Un saludo de Feliz Navidad Y un grandioso Año Nuevo 2015 Que esta Navidad sea llena de alegría y regocijo en toda la comunidad En sus familias Y que la pólvora no apague tu felicidad en esta Navidad Y que la cuna de Belén Campanas de Belén Que los ángeles de Opan, que reglas de Caer Recogido tu rebaño O donde vas, pastorcito Voy a llegar al barcal Requesa ¡Gracias! ¡Gracias!